Le gusta escuchar corridos que hablen de una buena acción Y hombres que son decididos, también de buen corazón Como el que le canto a meño, de Durango es el viejo Arranchó los reyes Durango, tierra que lo vio nacer Él se arroyó los trigales, de mano el testigo fue Sembraba maíz y frijol, nomás pa' poder comer Cuando nació ya traía la sangre de gallo fino Y las agallas que tiene, ya las traía desde niño A legua se le notaba que iba a ser muy decidido Con una bolsa de lonche y un bule de agua en el hombro Canana y pistola al cinto entre los cerros y arroyos El hombre ya no era un niño, ya se la rifaba solo La suerte ya estaba escrita, que sería de su destino En Porosville, California, ahora se pasea el amigo Pa' su madre le estará, mientras Manuel esté vivo Darle la mano a su gente, él se siente satisfecho Nunca brinca atrás del cerco, con todos jala parejo Es hombre de mucha pieza, para todo es muy derecho Ya con esta y me despido, adiós ranchos de la sierra Arroyos, caminos reales, entre cerros y veredas Se despide el compameño, conocido como el Perras Arroyos, caminos reales, entre cerros y veredas Arroyos, caminos reales, entre cerros y veredas